muy buenas cazalagros que tal estáis soy el sefiro bienvenidos de nuevo al canal hoy un jueguecito gracias a the games nos han facilitado el código de jumping kebab turbo y bueno vamos a vamos a traer un platino fácil y rápido por menos de 3 euros y casi en menos de tres minutos típico platino de dejar pulsado la equis y como un tiro vamos a tener un platino esto es que va ahí vamos a tener un platino bastante rápido bastante fácil muy asequible y muchísimas gracias por habernos facilitado el código lo hay en play 4 y en play 5 pero hay que comprar las diferentes versiones hay que comprar las dos versiones habría que comprar la versión play 4 y habría que comprar la versión play 5 vale sí pero si se puede conseguir dos platinos diferentes ya tenemos la mitad del del platino 350 en breve nos queda 150 saltitos porque la mayoría de este tipo de logros son hasta llegar a los 500 vamos a ver si éste también o sería hasta los 1000 pero la mayoría son hasta 500 450 50 saltitos más turbo rápido vamos a verlos ahí está 500 confirmamos el platino cuando termine de saltar todos los logros o trofeos al ser turbo cuesta que vayan saltando pero vamos a confirmarlo y ahí estaría ahora estoy muy hambriento pues nada muchísimas gracias gracias a la compañía por regalarnos el código y facilitarnos el código para poder enseñarlo a la gente muchísimas gracias a todos y animaron a que deis al like que suscribáis y que compartáis si no estáis suscritos que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y y y y y y Gracias por ver el video.